Yo sé que aún no me conoces Que soy un poco tímido al buscarte Que alguna vez me diste, que hasta me sonreíste Pero tal vez fue solo un gesto amable Yo sueño con que alguna vez me quieras Con descubrir de cerca tu mirada Que sientas mi pasión Que salgas al balcón La noche que te lleves serenada Por eso rezo, que tú de mí te enamores Rezo, y que mi vida decores Con tus gustos, tus colores Rezo Hoy rezo, para que ya no sea un sueño Rezo, o algún ridículo empeño Por poderte dar un beso o rezo Yo sufro cuando no sé qué decirte Cuando de mí se esconden las palabras Y espero con paciencia Que abiertas mi presencia Y pido a Dios que pronto tú me ames Por eso rezo, que tú de mí te enamores Rezo, y que mi vida decores Con tus gustos, tus colores Rezo Hoy rezo, para que ya no sea un sueño Rezo, o algún ridículo empeño Por poderte dar un beso o rezo Por poderte dar un beso o rezo Por eso rezo, que tú de mí te enamores Rezo, y que mi vida decores Con tus gustos, tus colores Rezo Hoy rezo, para que ya no sea un sueño Rezo, o algún ridículo empeño Por poderte dar un beso o rezo Por eso rezo, o algún ridículo empeño Por eso rezo, o algún ridículo empeño Pido por tu amor, muero por probar tu piel Ruego de rodillas, prometo serte fiel Y por eso Hoy rezo, o algún ridículo empeño Quiero hacerte mía Quiero hacerte mía Oh, y entregarme a ti Mírame a los ojos Vas a ver lo que es vivir Con solo rezo Ay, ya Solo rezo Ay, ya Ay, ya Oh, 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 yeah Con solo rezo Ay, ya Por poderte dar un beso, rezo